¿Qué tal amigos de Jalisco y de Los Ángeles? El tiempo muy estable prácticamente en todo el país, muy poca nubosidad, probabilidad de lluvia ninguna. En algunas partes del territorio nacional pueden caer alguna que otra lluvia, sobre todo hacia el sureste, pero en el resto del territorio nacional nada de lluvia, tiempo seco de nuevo, como podemos apreciar en imagen del satélite, un frente frío que empieza a avanzar sobre el extremo norte del Golfo de México. Ese frente frío deja caer una masa de aire seco sobre todo el territorio nacional, que comienza lentamente, gradualmente a invadirlo y por lo tanto desaparece la posibilidad de lluvia y también la nubosidad, muy poca nubosidad es lo que se espera para los próximos días. Solamente algunas lluvias, algunos chubascos pueden ocurrir en zonas del sureste, pero veamos un acercamiento de nuestra área, como ven esta nubosidad no produce precipitaciones, se desaparece rápidamente y así se va a mantener el tiempo los próximos días. Veamos qué va a pasar hoy en la zona metropolitana, solamente hay una que otra nube en el cielo en horas de la tarde, 27 grados por la tarde, 16 en el amanecer. Para Lagos de Moreno, muy soleado, 30 en la tarde, 14 mañana temprano, igualmente allá en Colotlán, 32 por la tarde, 14 en el amanecer del día de mañana. Para Ciudad Guzmán, esperamos 30 grados por la tarde, 15 en el amanecer y también con muy poca nubosidad. Lo mismo allá en Puerto Vallarta, muy soleado, 32 por la tarde, 25 en el amanecer. Donde sí las temperaturas están disminuyendo en Los Ángeles, muy soleado el día de hoy, con 84 Fahrenheit en horas de la tarde, 64 en el amanecer de mañana. Los próximos tres días, poco cambio en las condiciones meteorológicas aquí en la zona metropolitana. Se va a mantener la temperatura algo elevada en la tarde, 27, 28 grados, agradablemente cálida. En el amanecer se siente fresco, 15, 16 grados en horas tempranas. Y en lo que respecta a Los Ángeles, como les decía, van a bajar las temperaturas, se va a sentir frío allá en Los Ángeles, 75 para mañana, 74 el sábado, 69 el domingo. O sea, que temperaturas algo frías, 62 en horas del amanecer, 59 en el amanecer para el domingo. Ese es el tiempo, continúe con nosotros aquí en La Señal de Todo. Y no olvide, no olvide consultar nuestra página de internet para que se mantenga al tanto de las condiciones meteorológicas tanto en nuestro país como también en Los Ángeles. ¡Gracias!